Hago este evento o fiesta quinceañera o fiesta rosa, pero gracias a Dios aquí estamos y vamos a hacer sentir a Laura como lo que es ahora, un día muy especial para ella, un día inolvidable. De verdad, de corazón, muchas gracias a todos porque a pesar de todo lo que está pasando con esto, ustedes ya saben, pues ustedes vinieron aquí a apoyar a Laura, a hacerle compañía, la familia que también por acá está de Laura, muchas gracias. Y yo creo que ya estamos listos para dar inicio con esta fiesta, quince años de Laura Larín. Así que de verdad, de verdad, que todos sean muy bienvenidos, muchísimas gracias por su compañía, por su presencia y esperamos que disfruten de este día. Y que cuando se lleven sus fotografías, se lleven sus videos, puedan decir qué bonito estuvo este día en el Salvador 4K. Así que lo dejo ahí con el maestro de ceremonia, o el presentador, mejor dicho, el presentador y ensayador. Voy a ver si me... no, tal vez no. Vaya, entonces, tenemos aquí a Adán, él es el ensayador, el ensayador de los chicos, así que si algo no le gusta, no lo contraten, porque no es posible, ¿verdad? Así que ahora sí, él va a presentar a las parejas, va a presentar a cada uno de ustedes, cuando entre la quinceañera le regalamos un fuerte aplauso también, y que lo disfrute la señorita Laura Larín. Así que, Adán, es todo tuyo, papá. Así es, muy buenas tardes, bienvenidos a los quince años de Laura Larín, un integrante de El Salvador 4K. Así que le damos gracias a Dios por brindar un año más de vida, Laura, y la dicha de tener buenos amigos y una hermosa familia para vivir esta hermosa vida. Así que le damos un fuerte aplauso a esta hermosa quinceañera, por favor. Así que, vamos a ver lo que es la entrada de la corte de honor de nuestra quinceañera. Regalen un fuerte aplauso para Pes y Ramos y Pura Partida. Otro fuerte aplauso para Pes y Ramos y Saúl El Carabalco. Nayeli Patrino y Jorge Medina. Aplausos. 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 Abideí Soto y Pintas González. Recibamos a Elizabeth y Gabriel Borja. Gracias. Alexandra Rocío y Freddy Vengibar. Un aplauso, por favor. Recibamos a Lorna Gómez y a David Gerard. Si te hacen su bien, a los amigos, Joan de Rolta y Saúl Portillo. Gracias. Gracias. Recibimos a Elizabeth y a David Gerard y a David Gerard y a David Gerard. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Y a David Gerard y a David Gerard y a David Gerard y a David Gerard. Gracias. Así que vamos a ver la extra alta, la corte de dolor y su quinceañas. Gracias. Y a David Gerard y a David Gerard. Y a David Gerard y a David Gerard y a David Gerard. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.